Yo recuerdo en medio de la crisis económica estamos hablando fines del 2009, principios del 2010 cuando ya llevábamos 4 o 5 años de crisis que me vino a ver el ingeniero Stuber y un equipo de personas dijeron, este es el momento de echar para adelante a Puerto Rico y vamos a hacer el mejor hotel resort del mundo y bueno pues si ese es el caso donde hay que firmar que es lo que tenemos que hacer y por otro lado tengo que decir que el First Bank y UBS dijeron presente también me dijo pues si ustedes están dispuestos a financiar el gobierno da las garantías a través del fondo de garantías turísticas que es el programa que tenemos para propiciar que estos desarrollos se den cosa de que la banca comercial privada de los préstamos y a través del fondo de garantías de proyectos turísticos garantizamos dichos préstamos pero para lograr todo esto hacen falta yo no diría cientos yo diría miles de manos y de mentes mentes que puedan soñar lo que es posible en Puerto Rico y manos laboriosas puertorriqueñas como las de todos estos caballeros y damas que están logrando que esto ocurra en este momento nada más que en el lado de construcción aquí hay 750 hombres y mujeres trabajando eso no incluye el equipo administrativo eso no incluye mantenimiento y seguridad y eso no incluye fase 2 que estamos firmando para ampliar todavía más la construcción y añadirle a este proyecto yo soy bien orgulloso de ser un empresario puertorriqueño últimamente cuando yo hablo en los grupos hablo de orgullo puertorriqueño y cuál es el verdadero orgullo puertorriqueño me da mucha pena ver las peleas internas pequeñas que tenemos aquí todos nosotros cuando tenemos que competir con el mundo si ustedes ven nuestra región la región a 1500 millas de Puerto Rico que Puerto Rico es el centro ustedes verán que la economía más grande es Florida 750 billones de dólares la nuestra es 60 billones si nosotros le quitamos 5% del mercado a Florida nosotros creceríamos 50% así de grande tenemos que pensar nosotros no estamos aquí perdemos nuestras energías peleando entre nosotros cuando nuestros puertorriqueños se están yendo a invertir en Florida y ustedes lo oyen y lo ven en el periódico que si Florida mira, no inviertan en Florida inviertan en Puerto Rico aquí tenemos la capacidad de ser los mejores del mundo y este hotel es una de las pruebas que no podemos hacer la realidad es que cuando me vino a ver el ingeniero Stuber la economía de Puerto Rico estaba achicándose decreciendo a negativo 3.8% hoy está en positivo 1% queremos llevarla a 3, 4, 5% por supuesto pero vamos a la dirección correcta y es por estar uniendo esfuerzos los puertorriqueños para echar para adelante la realidad del caso es que luego de 6 años 6 largos años de recesión hemos salido de la recesión que no estamos donde queremos estar yo soy el primero que lo digo pero la realidad es esa la realidad es que por primera vez en 28 años nos han aumentado el crédito a Puerto Rico y eso son las casas acreditadoras fuera de Puerto Rico para ver analistas mire hay cientos de analistas que tienen distintas opiniones pero la realidad del caso es que los que miden el crédito los que nos sacan el crédito a los estados territorios y los países nos han dado un aumento en nuestro crédito por primera vez en 28 años esa es la realidad ¿Qué es lo que nos sacan